Madre mía, madre mía, como yo siempre digo, te contamos la verdad, porque Zóculo ha dejado el canal y ha embarazado a una menor de edad. Yo te lo cuento y te lo contamos todo y te lo contamos muy bien, ¿por qué? Porque nos gusta hablar con la verdad. No sé si vosotros os habéis percatado de que Zóculo estaba que salía y no salía. Ya se ha despedido del canal por todo lo que ha pasado con Doña Vicenta y los niños y que la PGN anda encima y que las autoridades andan de encima de estos canales, pues se ocultó algo que saben perfectamente y cuando digo es que no lo sabe el dueño, sino que me refiero a muchas personas del jabalí que lo saben. ¿Y a qué me refiero cuando digo que lo saben? Es que sabéis todo que la hermana de Cuates es menor de edad. Sabéis que ya el canal de Roma ya no está sacando menores de edad en el canal. Es una nueva regla que han impuesto que no van a sacar niños ni menores de edad, porque por lo sucedido con Doña Vicente y porque se han dado cuenta que las autoridades andan encima. Y como sabéis, la hermana de Cuates es menor de edad y ahora resulta que está embarazada. Y no solo eso, muchos se callaron y sabían de que Zóculo se acompañó y se metió con esta niña con el consentimiento de la madre y de Cuates. Y sabéis que eso está mal. ¿Por qué? Porque Zóculo ya casi es un hombre de 50 años con una niña apenas de 16 o 17. No sé la edad exacta que tiene, solo sé que es menor de edad. Y ni la madre ni el cuate denunciaron esto. Y eso que el cuate un día se metió a mi directo a estarme faltando el respeto. Y a mí no me tiene que faltar el respeto. Mejor cuida a tu hermana y mejor ayuda a tu hermana que se busque un hombre que la quiera, que le dé amor y que la valore. Y en vez de estar en mis directos insultándome, mejor hubieras ido a las autoridades y hubieras denunciado a Zóculo por estar viviendo con tu hermana, que es menor de edad. Donde tienes que tener carácter, donde tienes que tener los cojones, si es que los tienes, no los tienes. Porque yo por mis hermanas, si yo tuviera hermanas, yo diera la vida y no dejara que se metieran con hombres mayores, que se arruinaran su vida, que se desgraciaran. Pero como cada cabeza es un mundo, cada persona es un mundo, y a veces actuamos y atacamos a las personas que no debemos de atacar, porque el cuate se ve que tiene carácter, pero porque no defiende a su hermana, porque permitió que su hermana se desgraciara la vida, viviendo con Zóculo, acompañándose con Zóculo, ¿por qué será? ¿por qué será? ¿y por qué se han callado? ¿por qué se han callado? ¿por qué nadie lo dijo? ¿por qué nadie lo comentó? Y ahora, que ya esté embarazada, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? PGN, actúen, PGN, tomen el control, porque esta es una sinvergüenzada en toda regla. Y a mí me da igual que me queráis tumbar el canal, túmbenlo. Pero lo que yo no voy a hacer es cómplice de las sinvergüenzadas. Lo que yo no voy a hacer es callarme, porque yo no me voy a callar. Ya sabéis que en mi canal defendemos a los niños, apoyamos a los niños, y estamos en contra de que a los niños se les explote, de que a los niños se les abuse. A mí me da igual, ¿vale? Pero con los niños y los menores de edad, nadie se tiene que meter, nadie les tiene que hacer daño, y nadie se tiene que aprovechar de ellos. Todo mundo cayó. Sabía, tanto la mamá como el cuate y varios del canal, que Zóculo se había acompañado con esta muchachita que era menor de edad. Lo sabían, no hicieron video, no lo comentaron, se quedaron callados, y se quedaron como que allí no pasaba nada. Pero sí pasa, sí sucede, y nadie dijo ni pillo, nadie se inmutó, y nadie alzó la voz. Todo mundo empezó a callarse, todo mundo empezó a hacer como que la cosa no iba con ellos. Y todo mundo, al final, ha sido cómplice de esa sinvergüenzada. Empezando por la madre y el hermano, que en vez de sacar las garras por su hija, y el otro por las garras por su hermana, se han callado. Ahora resulta que la hermana de cuate está embarazada. Ya sabes quién es el padre. Y ahora resulta que la PGN tiene 20 casos allí en el jabalí. Y uno de esos casos es la hermana de cuate. ¿Por qué? Porque las autoridades se han dado cuenta que es menor de edad y está viviendo con un hombre como es óculo de más de 40 años. Entonces las autoridades no son tontas. Las autoridades tienen el ojo en la mira. Imagínense que yo, que no vivo allí, me he enterado. ¿Cómo no van a saber ellos? ¿Cómo no se van a dar cuenta ellos? Claro, han callado, han callado. Y a mí dice un dicho, que tanto el que ve robar como el que calla, merecen la misma pena. Correcto. Tanto el que roba como el cómplice, al final, cometen el mismo delito. Uno por robar y el otro por ver y callarse y no denunciar y no alzar la voz ante esto. Créanme que yo a estas alturas de la vida miedo a que me tumen el canal por hacer público. Esto no tengo. Que si quiere el cuate crearse otra cuenta e insultarme, venme a insultar. Pero ojalá, así como me insultas a mí, así insultaras a Zóculo y así hubieras defendido a tu hermana. Entonces yo hubiera dicho que eres un buen hermano, pero te has callado y no has dicho nada. Y has permitido que tu hermana, siendo menor de edad, se desgraciara la vida, viviendo con un hombre como Zóculo, mayor, aragán, vicioso, y tu hermana que apenas empieza a vivir, que no conoce mundo, que no ha conocido muchos hombres en la vida, se arruinó su vida metiéndose con un hombre que no la va a valorar, con un hombre que cuando a la primera de cambio la va a dejar y la va a cambiar por otra. Porque así son estos hombres, así son estos hombres como Zóculo, de sinvergüenzas que andan de cama en cama. Imagínense que se metió con las dos Vicentas, se metió hasta con una familiar de nuevo Doña Vicenta. Han andado de cama en cama, así que si ustedes supieran todo el historial de este hombre, os pondría en las manos en la cabeza. A buena hora, Doña Cristal despertó y no le dejó el dinero a este hombre que no se lo merecía. Doña Cristal, otra mujer decepcionada de Zóculo, porque se enteró y se dio cuenta de muchas y muchas cosas y de muchas envergüenzadas que este hombre hacía. Así que no tengo miedo, si quieren tumbar mi canal, túmbenlo, no pasa nada. Como dicen por ahí, me levantaré y ya está. Así que nada, cuídense, bendiciones, suscríbanse, compartan el contenido. Vamos todos a suscribiros, suscríbanse. Gracias. Gracias.